Música Mi negocio se llama Burrito Normita y el préstamo que acabo de pedir es para pagar sueldos. Realmente tenemos ya un poquito más de dos meses cerrado y es el sustento de nuestra familia, así ha sido bastante complicado. Debido a la pandemia nos quedamos sin clientes por esta temporada y pues este cheque nos ayudará para seguir trabajando, seguir apoyando a los trabajadores. Este dinero que estamos recibiendo como apoyo del municipio pues se va a utilizar para tener un respaldo por la contingencia. Debido a todo lo que está sucediendo, pues vamos a poder conservar los empleos que tenemos actualmente y pagarle a nuestros proveedores. Yo voy a recibir mi cheque, lo voy a utilizar para pagar proveedores y pagar la renta porque ya debo tres meses. Voy a utilizar este crédito para los pagos de la entrega. Voy a utilizar este cheque para ayudarme a pagar la nómina de mis empleados. Este cheque se va a gastar en gastos fijos del negocio. Y principalmente lo vamos a utilizar para pagar la nómina de los empleados y pues también comprar algo de materia prima que necesitamos para continuar operando. Es para luz, proveedores y nómina. Antemaro, muchas gracias por este apoyo y pues vamos a utilizar lo mejor que se puede.